Prácticamente ya siento como mis talones se elevan. Sí. Esto es lo que debía hacer. Lograr que tú vinieras aquí. Se siente bien. Sí. Miren, aquí es... Qué extraño. Aquí viene una cerveza besa. La de la cerveza es nuestra presidenta y las animadoras son la Suprema Corte. Esto es mucho más divertido que ser presidenta. Hoy pasa algo muy raro. Hola, Barbie. Ah, ok. ¿Hola, Ken? Denme una cerveza besa. Mi hombresote tiene sed. En fin, ya verán mi casa de los sueños. Lo que he comprado y lo que tengo va a superinspirarlos. Y volveremos a cambiarnos. Ese es el capitón. Es rosa. Rosa. Y ese es el... Son las casas de los sueños. Aquí vivo yo. Se ve a través de las casas. ¿Entonces cada Barbie tiene su propia casa? Eso es la culpa. ¿Dónde viven los Ken? Oye, eso no lo sé. Primero creí que los hombres gobernaban el mundo. Y luego, por un momento, creí que lo gobernaban los caballos. Pero luego entendí que los caballos son como extensiones de los hombres. ¡Qué cool! ¡Ay! Yo tenía esa casita. Ahorré toda mi mesada para comprarla. Nunca había visto un vehículo como ese. ¿Pero qué pasó aquí? Todo. Prácticamente todo lo que vi existe para expandir y elevar la presencia de los hombres. Es hermoso. Es hermoso. Ya sé. Llegó Barbie. ¿Ken? ¿Qué hiciste? ¿Qué ropa es esa? No lo cuestiones y déjate llevar a Bombonchito. ¿Me dijiste Bombonchito? ¿Qué tal mini Bombon? Como este mini ref. No, Ken. Esta es mi casa de los sueños. Esta es mi casa de los sueños. ¡Es mía! No, ya no es la casa de los sueños de Barbie. Desde ahora será conocida como la mansión de Ken. La Mojo Dojo Casa House. No tienes que decir dojo si dices casa. Mi house. Sí, hay que decirlo porque se siente rico. Díganlo. Mojo Dojo House. No, chicas, no lo digan. Mojo Dojo Casa House. No, chicas. No, chicas. ¡Gracias!